hola a todos buenos días este es el vídeo de la explicación de las actividades así que pongan atención en que va a ser los ejercicios les voy diciendo cómo vamos a ir trabajando en primer lugar recuerden que deben subir la actividad donde corresponde poder compartiendo pantallas así que tengan un poco de paciencia este es un grupo de classroom este caso es de quinto vez soporte vespertina sólo es como ejemplo ya tienen todos ustedes su vídeo su actividad de vídeo aquí en su actividad de vídeo suben las fotografías de los apuntes del vídeo sí como lo hemos hecho aquí suben las fotos en los apuntes del vídeo y luego en este que todavía no les aparece por eso está en gris aquí van a subir las fotos de sus actividades realizadas ok nada más una vez más aquí en el vídeo los apuntes del vídeo que ahí ya está mencionados cuáles son lean las indicaciones aquí en la que dice simple pases regular verse activities aquí es donde van a poner las actividades que realizaron las fotos de las actividades que realizaron y como ya saben acá en construye te basta la lección 3.3 que aún no les aparece por eso está en gris y aquí es donde van a subir nada más esa lección entonces primero que les quería decir es que no me vayan a subir todo junto por favor cada parte donde corresponde construyete lección punto 3 obviamente por la lección que corresponde aquí simple pases regular verbs vídeo los apuntes del vídeo y aquí en actividades pues las actividades que ahorita les voy a ir explicando espero que se haya estado un poquito más claro muy bien ahora en cuanto a las actividades que vamos a hacer ahora sólo le subí un archivo el que dice act 5 correcta es el mismo que manejamos en las actividades pasadas el último que yo les dije que tenía nueve páginas pero que no las íbamos a hacer todas que ahí vamos a continuar pues voilà aquí le vamos a seguir aquí lo tengo en word porque es donde vamos a ir trabajando pero es el mismo ok empezamos aquí si recuerdan yo les expliqué que habíamos hecho esto esto y esto y ahora la única diferencia como ya vieron en el vídeo anterior de explicación son los verbos irregulares ok este cuadrito quiere decir que este es el verbo en presente la segunda forma que es la que vamos a usar en los verbos irregulares es lo que vamos a estar usando y ya se los expliqué en el otro vídeo las oraciones negativas díden el verbo normal y las preguntas de el verbo normal es la misma documento que ya tienen pero en word y eso es lo que ya hicimos sí y aquí terminamos y ahora la página siguiente que sería la página 5 es donde vamos a continuar vamos a empezar para simple y regular verbs lo primero que tienen que hacer es completar esta tabla tienen que poner el verbo en infinitivo que es lo mismo que decir verbo normal ok y el pasado y translation que sería en español aquí ya lo empecé a hacer en rojito para que vean el primero ya está en presente o normal pasado y lo que quiere decir en español el segundo lo tenemos en pasado nada más entonces faltas en lo en presente que aquí lo voy a ir ups a ver si me dejas hacerlo no es no bueno voy insertando ah perdón por no haber preparado es ok entonces inserto otro cuadro de texto así lo voy a ir haciendo perdón entonces el primero ya lo tengo en pasado en presente es forget perdón que esté haciendo esto ahorita pensé que ya lo había resuelto pero bueno lo voy poniendo en rojo para que vayan bien de cómo entonces ya lo tengo en presente o normal que es forget en pasado for god y ahora lo tengo que hacer en español y en español forget quiere decir olvidar entonces perdón pensé que or forget or forget quiere decir olvidar sí ya sé que hay otras este formas de hacerlo pero como es un cuadro de texto sin problema dije así va hasta los demás entonces forget es olvidar olvidar menos si se ve negrito para no perder más tiempo ahí está olvidar here pues ustedes lo buscan drive por ejemplo ahí está drive no here 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 que quiere decir escuchar drive que quiere decir manejar pero voy a hacer este de edit para que nos estén confundiendo porque hemos manejado did como en pregunta y didn't en negativo pero did también quiere decir hacer ok entonces este es el que voy a contestar y con este termino el primer este ejercicio los voy a hacer todos y a lo mejor está un poquito largo el video pero ustedes pueden este pausarlo o ver nada más la parte que van a trabajar un día etc do y dos aparte de lo que hemos visto que nos sirve para preguntas negaciones bla bla también quiere decir hacer como verbo es hacer entonces en su forma normal o infinitiva es do o dos en pasado es dir y como ya les dije pues quiere decir hacer entonces el español o translation sería hacer eso es lo que van a ir haciendo en esta actividad espero que haya quedado un poquito clara ¿sí? segunda actividad aquí lo que tienen que hacer es poner el verbo en pasado nada más por ejemplo she el pasado de went ya lo vimos en los ejercicios es perdón el pasado de go es went she went to school yesterday el pasado de eat es ate she ate sandwiches and apple i el pasado de get es got se me pasaba decirles que también les voy a poner una lista de verbos ahí en esa misma actividad van a tener su lista de verbos pueden buscarlos en internet pueden googlear el presente, el pasado, el futuro perdón, el futuro no pueden buscar o pueden buscarlo en la lista, el verbo como ustedes quieran ¿sí? también por eso esta semana no nos vamos a ver en zoom porque es más que ustedes busquen el verbo más que practicar algo nuevo no es algo nuevo nada más es que ustedes busquen el verbo entonces iba a ser más tiempo por eso ahora también lo van a hacer ustedes el pasado find es found y así se van en esta parte ¿ok? espero que vaya quedando claro seguimos en la página 5 tercer ejercicio ejercicio complete the sentences use the negative form of the underlined verbs vamos a escribir la oración en negativo o lo vamos a completar perdón con el negativo de estos verbos ya saben que para ser negativo pues ponemos didn't y que el verbo va normal entonces lo vamos a poner así como está perdón el verbo aquí está en pasado entonces lo tenemos que poner normal por eso tienen que buscar cómo cambian los verbos I drank coffee but I didn't drink tea entonces el verbo que está subrayado está en pasado y ustedes lo van a escribir en negativo es decir didn't y el verbo normal hay que seguir she negativo didn't didn't el verbo es found found es el pasado de find find entonces la oración dice she found her purse but she didn't find her keys el que sigue lo mismo el verbo subrayado está en pasado y nosotros tenemos que ponerlo en negativo es decir didn't y el verbo que está normal perdón el verbo que está subrayado lo ponemos normal she didn't break y es lo que vamos a estar haciendo en este ejercicio espero que vaya quedando claro recuerden pueden ver el video primer ejercicio le pausan lo contestan segundo ejercicio lo ven lo pausan le contestan etc es lo que yo recomiendo esa es la primera página página 5 ahora nos vamos a la página 6 ok match the pictures with the actions and write the past simple of the verbs aquí tenemos unos verbos o mejor dicho unas frases para completar las oraciones en presente ustedes tienen que escribirlo en pasado según el dibujito por ejemplo esta es la número 2 está comiendo el sándwich entonces la frase es eat a sándwich pero lo tenemos que poner en pasado entonces el pasado de eat pues lo buscan que ya lo hemos dicho que es ate entonces ponen he ate a sándwich déjenme perdón aquí acomodarle un poquito más ahí está he ate a sándwich el 5 que es pasear en bicicleta es ride a bike que sería este ride a bike pues bueno otra vez lo ponemos en sigue sin dejarme hacerlo en pasado el pasado de ride es rode rode entonces he rode a bike y así es lo que van a ir haciendo completando perdón esto es lo que van a ir haciendo van a ir completando estas oraciones con lo que ya está ahí he rode a bike la número 8 ese sería do the washing up ok do the washing up entonces ¿cuál es el pasado de do? ya lo habíamos puesto acá si recuerdan es did entonces sería he did the washing up permítanme dejen pongo la respuesta he did the washing up entonces en esta parte lo primero que tienen que ir haciendo es poner el el verbo o la frase donde corresponda en pasado perdón perdón si a veces me trabo es que estoy pensando que me estoy grabando y que la respuesta y que lo que les digo etc ok entonces ya tienen ahí 4 de 8 la mitad ustedes la hacen y aquí lo que tienen que hacer es una pregunta y contestarla write questions about Alex and answer them este es Alex y vamos a responder esas preguntas por ejemplo la número 1 tenemos que empezar aquí ya está lo que vamos a preguntar entonces nada más ponemos did Alex y luego esto did Alex play computer games como es la número 1 y lo que está haciendo es que escribí una carta entonces vamos a poner que no ya vieron en el otro video las respuestas cortas entonces ponemos no he didn't y luego ponemos lo que sí hizo ¿qué hizo? pues nomás copiamos esta oración ¿sí? lo que ya estaba ahí entonces por ejemplo la número 2 drink coffee primero ponemos la pregunta permítanme perdón primero la pregunta did Alex que todos vamos a empezar did Alex y luego lo que tenemos ahí número 2 es drink coffee se cierra la pregunta ¿sí? entonces did Alex drink coffee ahí está la pregunta para saber si sí o si no pues tengo que ir a la número 2 la 2 no no dice que tomó un café dice que comió un sándwich entonces la respuesta seguimos sería no he didn't porque es negativo punto ahora vamos a poner sí ¿qué hizo? pues copiamos esta oración nada más he o Alex como quieran he ate a sándwich punto y ya se acabó así está la número 2 número 3 seguimos vamos a formular la pregunta otra vez ya saben que empezamos con did Alex did Alex en la comoda número 3 did Alex watch perdón watch TV se cierra la pregunta y luego nos vamos al número 3 a ver qué hizo en la 3 pues no tampoco no está viendo la tele está haciendo la tarea si no me equivoco entonces pues otra vez la respuesta sería negativa no he didn't y ponemos qué hizo ¿no? ya número 3 sería do the homework acá arriba se la ven el pasado de do ya dijimos que es did entonces acá será he did the homework perdón homework punto ok ahí está ahora vamos a hacer las 5 que es de las que ya tenemos nos vamos a las 5 otra vez formulamos la pregunta did Alex déjenme acomodo did Alex drive a car esa sería nuestra pregunta que ya nos están poniendo ahí la 5 dice que no el paseo en bici road es el pasado de ride que quiere decir pasear entonces did Alex drive a car respuesta corta no he didn't punto ahora sí ¿qué hizo? he rode a bike el paseo en la bici o anduvo en la bici eso es lo que vamos a ir haciendo en este ejercicio ok el último bueno no ya tienen 4 de 8 ya tienen la mitad ya ustedes completen si tienen preguntas me avisan ok esa es la página 6 vamos a la página 7 aquí lo único que tienen que hacer es poner el pasado del verbo que está entre paréntesis solo que aquí también vamos a juntar el tema antepasado el de was y where déjense los voy a explicar vamos a ir completando el texto acerca de las vacaciones de Mary complete the text about Mary's holiday use the past simple lo que estamos viendo entonces empezamos ¿cuál es el pasado de go? que sería el primero sería went ya se lo deben de saber a estas alturas aparte creo que ya habían visto el pasado pero como soy chido pues yo se los explico muy bien entonces Mary went ups perdón Mary went to Miami with her family es el mojito o sea family she be cuando ven be entre paréntesis es was o where acuérdense cuando vean be el verbo to be es was o were y eso también ya lo deben de saber entonces she ¿cuál es el que le corresponde? was o were piénselo mientras me preparo para escribirlo el que le corresponde a she es was she was she ups perdón porque se movió ah perdón te he preparado esto mejor pero pensé que con los con los cuadros de texto tenía bueno saben que voy a ir a poniendo las respuestas acá en un ladito perdón voy a ir escribiendo aquí en el cuadro de texto las respuestas aquí voy a pausar esto lo voy a hacer se le resolver esperen ok por la magia de la edición volvemos la primera ya está ahí went las voy a ir poniendo aquí del lado izquierdo espero que cuando termine grabar si aparezca la ventana donde notas entonces last summer holiday mary went ya está ahí to miami with her family she ya habíamos dicho es was very excited before the journey because it otra vez entre paréntesis tenemos be quiere decir was o were ¿cuál le corresponde a it? pues otra vez was it was the first time she y luego tenemos travel travel es un verbo regular entonces ¿cómo escribíamos travel? con ed traveled by plane por eso está el avioncito she traveled by plane they stay es otro verbo regular ya deben de saber si cambia o no cambia she stayed at a hotel near the sea the weather otra vez be quiere decir was o were weather quiere decir clima entonces es was the weather was sunny and very hot in the morning they usually go otra vez ya saben que el pasado es went to the beach por eso está el dibujito de ahí went to the beach mary liked the sun and the children love to play el último que yo les voy a poner es sunbathe porque ese es un verbo regular entonces sería sunbathe con de nada más y eso es lo que van a ir haciendo en esta página ok estamos en la página 7 van a ir poniendo el verbo de cada el pasado de cada verbo que está entre paréntesis ustedes lo buscan ya nos quedamos hasta aquí hasta sunbathe alguien venía creo que se grabó eso pero no les avisé que no dar clases and the children el pasado de play el pasado de make el pasado de sim el pasado de read el pasado de have visit go otra vez be like see jump watch take enjoy rain go buy return have algunos de esos son regulares otros son irregulares ustedes investigan cuál es el pasado de cada verbo espero que vayamos bien hasta ahorita y por último vamos a quedarnos en la página 8 es la última que van a hacer algo parecido hicimos la semana pasada tenemos que poner la oración afirmativa negativa y pregunta oración afirmativa negativa y pregunta algunos verbos son regulares otros son irregulares ok solo que en esta ocasión el verbo no es el que está subrayado porque está subrayado porque eso se utiliza para el siguiente ejercicio pero este no lo vamos a hacer entonces espero no se confundan el verbo siempre va a ser la segunda palabra siempre está la persona y luego está el verbo phone buy wear wash send carry and go son los verbos otra vez el verbo no es el que está subrayado el verbo siempre es la segunda palabra primero está persona y luego verbo entonces en este caso sería play sería do sería study sería get up sería visit sería have o have lunch have watch drink esos son los verbos por eso espero que se hayan visto este video entonces empezamos phone es un verbo regular oración afirmativa he se me pongo en rojo he found a friend an hour ago ahí está negativa ya saben he didn't el verbo anormal phone a friend an hour ago y la pregunta empezamos con did did que dice así did he found verbo normal a friend an hour ago es en interacción ahí está el inciso a ok ese es un verbo regular vamos con un verbo irregular que sería el inciso b buy quiere decir comprar entonces empezamos my father ups my father el pasado buy his boat perdón my father bought a jeep last week esa es la oración afirmativa recuerden con los verbos regulares solo en la oración afirmativa se pone el verbo en pasado la negación va normal entonces my father didn't porque es negación y el verbo normal es decir ponemos otra vez buy my father didn't buy a jeep last night es la negativa y por último la pregunta did my father buy otra vez el verbo normal a jeep last night ahí está ya llevamos dos uno verbo regular otro verbo irregular wear también es verbo irregular quiere decir de usar ropa entonces the girls the girls el pasado the words wore the girls wore skirts to the party the girls wore skirts to the party número dos perdón falta ponerlo en rojo dos negativo entonces the girls didn't verbo normal were skirts to the party ahí está pasión negativa y por último la pregunta did ups perdón did the girls wear verbo normal skirts to the party y sin interrogación ok este ya habíamos hecho uno similar familiar iba a decir uno similar ahí está ok entonces voy a hacer uno más regular y uno irregular el inciso de i wash my hair last night wash es verbo regular entonces i washed my hair last night ups bueno voy a ponerle hasta last para que no se esté moviendo el archivo i washed my hair last night negativa i didn't wash verbo normal my hair last night aquí sí me dejo escribirlo todo ahí está y la pregunta pues ya se la saben did i wash my hair last night ahí está y el último que es voy a hacer un verbo irregular vamos a hacer el inciso n el pasado de have es had entonces ahora sí una afirmativa she had lunch in an italian restaurant she had lunch in an italian restaurant negativa she didn't have el normal lunch in an italian restaurant restaurant y por último la pregunta did she have lunch in an italian restaurant bueno pues esto sería todo espero este que les quede claro en teoría la primera clase es el video la primera clase es la semana nos quedan cuatro tres clases donde harían las actividades página ocho página siete página seis y página cinco y una clase más donde le dan construyente por eso la dejé hasta aquí ok entonces ya vieron los ejemplos cómo se contesta ya les dije van a tener una lista de verbos en su actividad en su actividad en classroom pueden usar esa pueden consultarlos en google como quieran y no olviden acomodarlos las actividades donde corresponde los apuntes del video en la actividad de video los ejercicios esto en actividades y por último construyente pues en construyente espero que haya sido de ayuda espero que les quede claro y pues a ver cómo trabajamos esta semana así cuídense mucho si tienen dudas no olviden mandarlas por whatsapp a recuerden o imprimen y lo hacen a mano o copian o imprimen y contestan a mano o copian los ejercicios a mano todos ok no se vale hacer lo que hice ahorita aunque se puede no porque porque al momento que ustedes escriban a mano ayuda más a la retención de la memoria que nada más así en en word por eso lo hago gracias por su paciencia espero que estén muy bien nos vemos vamos